En el año 2005, un poco desde la dirección de educación del MEC, existían dos CAP, uno en el departamento de Montevideo y otro en la ciudad de Rivera, y se veía como lo atractivo de esa experiencia que nucleaba a adolescentes que estaban como desvinculados del sistema educativo formal, y ahí se reformula esta propuesta, se crea el Programa Nacional de Educación y Trabajo y se comienza a trabajar en una estrategia de fundar centros educativos, se define una población que en un principio fue de 15 a 20 años, que estuviera fuera del sistema educativo formal, y se priorizó también en ese momento las situaciones de vulnerabilidad social que tenían estos jóvenes, se empieza a trabajar en experiencias también vinculadas al interior del país, que un poco el diagnóstico que había de los jóvenes que en ese momento no estudiaban ni trabajaban, estaban vinculadas a que en el interior no existían otras propuestas socioeducativas que pudieran dar participación a un grupo de jóvenes, y ahí se comienza a trabajar en el año 2006 en Salto, en 33, y se continúa trabajando desde 2005 a la fecha, y hoy tenemos 22 centros educativos SECAP, definido como una propuesta educativa integral, común en todos, donde estamos trabajando con alrededor de 3.000 jóvenes que tienen entre 14 y 20 años, y en el momento que llegan a SECAP se encuentran fuera del sistema educativo formal. La manera de hacerlo que encontramos fue una propuesta educativa integral, los chiquilines van a los SECAP de lunes a viernes entre 20 y 25 horas de actividad, reloj, en donde los esperan un sinfín de actividades en las que todos participan de todos. Los SECAP no dictan cursos, los SECAP ofrecen una propuesta educativa vinculada a la formación profesional, pero también al área artística, a las capacidades que tenemos todas las personas de crear, de desarrollar otras potencialidades, y ahí es donde podemos ver que los chiquilines sí aprenden, que los chiquilines quieren estar, quieren participar, quieren aprender, y un poco eso es lo que les venimos proponiendo, por ejemplo, de los SECAP. Me enteré por Facebook, vine para acá y me practicaron cómo era, de qué se trataba, entonces yo vine hasta acá y le pregunté a una señora acá y me explicó cómo era, pregunté las inscripciones, cuándo era, me dijo el 6 de junio, vine, me inscribí, después empecé, empecé primero, empecé conociendo, me agregué a la comparsa, tocó la comparsa con yo y otros compañeros más, peluquerías hacemos agentes mayores, el aseado y todo eso, en informática flasheamos, desbloqueamos avivalitas del plan Zavival, en laboral hacemos cosas de currículum para trabajar, empezar a trabajar, tener un buen empleo, y con plástica hacemos cuadros de imágenes de nosotros mismos. Yo estuve trabajando en la quinta y de niñera, dos años, y un año en la quinta, y ahora yo estoy para el plan Zavival, ahora trae el plan Zavival, flashear y desbloquear equipos, y es lo que me gusta.